La Máscara ¿Por qué terminas la lucha con un faul? La Lucha Libre siempre ha sido, la gente que nos dice, te adoro, te quiero, la lucha libre es así, el temperamento de los luchadores arriba del ring, no lo pueden controlar, si hice una seña obscena, pues lamentablemente si no quieren eso, no van a tener al papi de papis en la lucha libre. Si no de alguna se vienen fechas importantes para el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿te gustaría estelarizar alguna en contra de alguno de los de la dinastía Muñoz? Si, yo ya lo pedí, ya se lo dije, dice Pierrot, que por ahí que soy un luchador de poco peso, creo, si no mal recuerdo Pierrot, creo que estabas en las terceras luchas, ahora que te forjaste en nuestro nombre, que nosotros hicimos, nosotros, la sombra, Rush y la Máscara, ahora estás en las luchas estrellas, dame esa oportunidad a ver si eres tanta estrella y si te hice ser ingobernable, primero demuéstramelo arriba del ring y ya posteriormente vendrá con mi ex hermana, Rush. Ya han programado con distintas tercias, ¿te has sentido más cómodo con el mundo en especial o quieres seguir solo por el mundo? Yo como lo dije, ahora sí el que me arrope, el que me ayude, yo sé que tengo muchos enemigos, yo sé que los ingobernables, ahora sí que los enemigos nos sobran, pero si me apoyan, yo lo dije, ni rudo y técnico, soy la elegancia del 6x6. Sin duda alguna mencionaste que no necesitabas...